¿Qué es la gripe? Recibimos la confirmación de que los hisopados que se le hicieron a tres de los chicos guió para positivo, para influenza tipo B, que traducido en otra forma es gripe. En la gripe siempre hay diferentes virus, en este caso fue el virus la influenza B. Sí, lo que estamos esperando actualmente, que es lo que habíamos quedado antes de tener el resultado, que ellos durante horas de la tarde nos van a estar mandando los protocolos de traestudio, seguimiento y tratamiento de los chicos afectados. Con respecto a la vacunación, quería aclarar que nosotros siempre estábamos intrigados de por qué afectaba a los chicos de 4 o 3 a 14 años, porque es el rango etario que no está vacunado contra la gripe. Entonces acá va a servir para recalcar que cuando se hacen las campañas de vacunación contra la gripe, allá por los meses de abril, mayo, la gente se vacune. Por eso no afectaba a niños chiquititos ni adultos. Y con el tema actualmente de la vacunación, no sé si el ministerio nos va a dar esa orden, principalmente porque si nosotros vacunamos ahora, el paciente o la persona hace los anticuerpos, o sea la defensa, dentro de aproximadamente dos meses recién. A su vez, el ministerio en esta época no tiene disponibilidad de vacuna. Siempre recordando que las vacunas antigripales de un año no sirven para el año siguiente. Entonces yo calculo que va a venir todo un S en el protocolo, en la disponibilidad de vacuna. Hay que recalcar que Portmaipú fue uno de los municipios que tuvo mayor porcentaje de vacunación antigripal este año. Vacunamos a más de 1.200 personas, lo cual es una suerte el día de hoy, porque eso significa que hay más de 1.200 personas que tienen la defensa contra este virus, siempre sumándole a las personas que se vacunan en el privado o con su obra social. Generalmente las enfermedades virales no tienen tratamiento especial. Algunos me van a decir sí, pero cuando fue la gripe A se usó el Tamiflu. Pero el Tamiflu científicamente no está comprobado que sirva para este virus. Por lo tanto estamos esperando la decisión del ministerio para ver si deciden realizar tratamiento con alguna droga especial y en caso de que sea algún tratamiento especial que nos bajen la droga, en caso de que no se consiga en farmacia, porque como fue en aquella época... Está bien, a ver, yo estoy hablando de la gripe A, pero tampoco nos asustemos. Estoy comparando como para que la gente tenga noción de algo, pero aquello fue un millón de veces peor que esto. Aquello fue a nivel mundial, acá estamos hablando de algo muy localizado. Entonces tranquilidad, extremar las medidas de precaución. Yo me acuerdo que cuando fue aquella epidemia, todo el mundo se lavaba las manos enseguida, no se reunía el alcohol. Después nos olvidamos de eso, todo es lo mismo. Y no, a ver, tengamos una conducta a lo largo del tiempo para evitar estas pequeñas epidemias regionales que tenemos. Bien, las medidas son lavado de manos, usar alcohol en gel, lavado de manos seguidamente, y no en la conglomeración de gente. No en las escuelas, queremos decir que junto con el ministerio se han suspendido las clases por siete días más. Por lo tanto, bueno, eso fue una orden de ellos, que quieren estar seguros. Y recalcar a la gente que se vacune, no solo con la gripe, con todas. Es una vacuna gratuita, que no duele, que es sencilla, la tenemos siempre disponible. Hacemos las campañas por todo Maipú, ya sea en el hospital, en los CAPS. Entonces, bueno, ahora el ministerio baja la orden de que hay que hacer campaña de vacunación. Repito, no la hacemos nosotros, porque no hay disponibilidad de vacunas en este momento. Entonces tenemos que ver si se consiguen en caso de que los infectólogos especialistas digan, bueno, es necesario hacerla. Todo esto se va a ir informando a medida que pasen los días.